La zona norte del estado e incluso el municipio de Bacalar siguen siendo los destinos más buscados por parte de las parejas homoparentales para contraer nupcias, por lo cual el registro civil del ayuntamiento de Otompe Blanco únicamente registra la celebración de tres bodas en lo que va del año. A veces por, ahora sí que por iniciativa de las parejas homoparentales, a veces quieren hacer sus bodas en Bacalar o en alguna playa, no sé, en Playa del Carmen, Tulum, entonces eso igual hace que no tengamos un número quizás considerable de bodas. Pedra Quintero Cobo, directora y oficial 01 del registro civil en Otompe Blanco, dijo que las parejas del mismo sexo prefieren su boda civil en un sitio más romántico y diferente como lo es el ambiente natural de una playa y en el municipio capitalino apenas se cuenta con Majahual y Calderitas, los cuales no han sido comercializados para estos fines. Dijo que el registro civil de Otompe Blanco cobra por una unión matrimonial 806 pesos si ésta se realiza en la oficina, pero si es a domicilio el costo es de 2.659 pesos y que de las parejas homoparentales registradas en este año, dos han sido mujeres y una hombres. Para Notivision, José Palma.